El gobernador Enrique Alfaro Ramírez salió al encuentro de la caravana virrarica en una gasolinera situada en la avenida Juan Gil Preciado, en Zapopan. El titular del Ejecutivo les expresó su apoyo moral a la exigencia de justicia para recuperar las tierras invadidas en los límites entre Jalisco y Nayarit y les ofreció darles víveres y transporte de vuelta a su comunidad una vez que concluya la caravana en la capital del país. La verdad es que los felicito por el esfuerzo para ir a levantar la voz pacíficamente para hacer este gran recorrido que emprendieron para buscar justicia, que vamos a estar al pendiente de lo que necesiten, que le pedí a Vero Jiménez que esté a sus órdenes para acompañar toda la caminata y garantizar que podamos tener atención médica en caso sea necesario, cualquier apoyo que requieran y ya hicimos ahorita el compromiso de que nosotros vamos a poner los camiones para el regreso para poder llevarlos hasta su casa después de que terminen su recorrido, cuenten con ese apoyo. Por su parte, Ubaldo Valdés Castañeda, comunero de San Sebastián de Ponahuaxlán, dijo que la exigencia de la restitución de tierras es un asunto que atañe al gobierno federal y no al gobierno de Jalisco. Sin embargo, le pidió a Enrique Alfaro que intervenga para resolver el conflicto de límites con Nayarit. En esa franja existe una preocupación de límites estatales entre Jalisco y Nayarit. Sabemos que esas controversias se dieron desde hace mucho tiempo, incluso desde cuando se formó Nayarit como Estado, desde ahí inician las invasiones y válgase la redundancia de Nayarit hacia Jalisco. Entonces, para nosotros es de suma importancia que eso, Alamosi, está dentro del marco de sus atribuciones, pudiéramos ya resolver esa parte. Los comuneros se quedaron en Guadalajara un par de días para reanudar su marcha a pie a la capital del país. Con imágenes de Eduardo Fierro, UDGTB Canal 44, Ignacio Pérez Vega.